Con un diseño metodológico apropiado para las diversas edades, el sistema de educación en la provincia de Granma dispone de herramientas necesarias para inculcar desde la primera infancia el amor y respeto hacia los símbolos y atributos nacionales. Llevamos adelante lo que es un ciclo, un cronograma de estudio de los símbolos patrios. En este momento, en este mes, estamos estudiando el himno de Bayamo. Además, hemos establecido concursos de conocimiento conversatorio. Me enseñan qué importancia tiene la bandera, el himno de Bayamo y el escudo de la palma real. Yo he aprendido a respetarlos, a ponerme en firme cada vez que canto el himno, cuando dicen la bandera. A estas acciones formativas se suma la creación de círculos de interés con el propósito de enfatizar en el significado histórico y patriótico. Donde ahí ellos profundizan más en el conocimiento a la hora de ir explicando cada uno de ellos. El proceso de enseñanza de los símbolos y atributos que identifican a la nación cubana no solo se circunscribe al ámbito escolar. En la Escuela Primaria Candelaria Figueredo, ubicada en el Consejo Popular Las Mangas de Bayamo, el trabajo está dirigido también desde y para la comunidad. Lo hemos llevado también en las mismas rendiciones de cuenta, que a veces utilizamos los símbolos patrios y la bandera no la colocan de manera adecuada y hemos asesorado. Hacemos trabajo preventivo con los padres que están alrededor de la plaza también para que cumplan con esta ley de los símbolos patrios. Considero que es muy fundamental sembrarles ese amor a los niños sobre los símbolos patrios, sobre su significado, todas las cosas que realmente deben de conocer sobre esto para que tengan claridad sobre lo que se les enseña a la escuela. Cada una de estas acciones permiten difundir los valores de la historia nacional, así como las raíces y costumbres de nuestro pueblo. Despertando ese amor y respeto, donde quiera que estén, a nuestros símbolos nacionales, que son los que representan a nuestra patria. Si nosotros, los maestros, los educadores, no inculcamos en ellos ese amor hacia los símbolos patrios, hacia nuestra historia, ¿qué sería entonces nuestro país el día del mañana? Si bien las labores educativas afianzan la importancia y trascendencia de los símbolos y atributos, corresponde a las familias contribuir en el respeto de estos elementos que resumen los periodos fundacionales de nuestra identidad nacional. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. ¡Gracias!